Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo Atrévete, atrévete a perder el miedo y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stoker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente los especiales de Diabólicas noches de terror Capítulo 45 Cuando a las 3 y 10 de la tarde, horario de la zona central El vuelo United Airlines 419 descargaba a los pasajeros en el aeropuerto O'Hare de Chicago Ellie Creed se encontraba en un estado de incipiente histerismo Y Rachel estaba muy asustada Desde el día en que llevó a los niños a McDonald's y Gates estuvo a punto de ahogarse con las patatas fritas Nunca había deseado tanto que Louise estuviera con ella Si rozabas a Ellie en un hombro, ella daba un brinco y te miraba con unos ojos como platos Y tiritaba de pies a cabeza sin parar Era como si estuviera llena de electricidad Si mala fue la pesadilla del avión Esto, Rachel no sabía qué hacer Al entrar en la terminal, Ellie dio un traspié y cayó de bruces En lugar de levantarse, se quedó tendida en la moqueta Mientras la gente la sorteaba O la miraba con esa expresión de condescendiente simpatía Y despego del que va de paso y no tiene tiempo que perder Hasta que Rachel la tomó en brazos Ellie, ¿qué tienes? Pero Ellie no respondió Cruzaron el vestíbulo hacia las cintas transportadoras de los equipajes Donde Rachel vio a sus padres esperándolas Nos han dicho que no nos acercásemos a la puerta Dijo Dory De modo que pensamos Rachel, ¿cómo está Aileen? Regular Hay lavabos de señoras, mami, voy a vomitar Oh, Dios mío Dijo Rachel con desesperación Y la llevó de la mano hacia el aseo que estaba al otro lado del vestíbulo ¿Quieren que vaya con ustedes, Rachel? Preguntó Dory No, recoge las maletas, ya las conoces Estamos bien Afortunadamente el aseo de señoras estaba desierto Rachel llevó a la niña hacia una de las puertas Mientras buscaba una moneda en el bolso Y entonces vio que, gracias a Dios Tres de los retretes tenían roto el cerrojo En una de las puertas Alguien había escrito con lápiz de labios Sir John Craper Era un cerdo machista Rachel abrió rápidamente la puerta Ellie se quejaba con la mano en el vientre Tuvo dos arcadas pero no vomitó Eran espasmos de agotamiento nervioso Cuando Ellie dijo encontrarse un poco mejor Rachel la llevó a los lavabos Y le refrescó la cara Ellie estaba lastimosamente blanca Y tenía profundas ojeras Ellie, ¿es que no vas a decirme qué te pasa? No sé lo que me pasa Pero desde que papá me habló de este viaje Sé que algo va mal Porque él no estaba normal Luis, ¿qué tratas de ocultar? Había algo raro Lo noté, hasta Ellie se dio cuenta Rachel advirtió entonces Que también ella había estado nerviosa todo el día Como si esperase una desgracia Así se sentía siempre dos o tres días antes de la regla Tensa y en vilo A punto de reír o de llorar O de sufrir una jaqueca que la embestía Como un tren expreso y a las tres horas Se le había pasado ¿Qué dices? Preguntó mirando a su hija en el espejo ¿Por qué no había de estar normal papá, cariño? No sé Dijo Ellie Fue el sueño Soñé con Gage O con Church No me acuerdo No sé Ellie, ¿qué soñaste? Soñé que estaba en el cementerio de animales Me llevó Pascow Y me dijo que papá iría Y que pasaría algo terrible ¿Pascow? Rachel sintió una punzada de terror Aguda pero imprecisa ¿Qué nombre era aquel y por qué le resultaba familiar? Creía haberlo oído antes Pero no podía recordar dónde ¿Soñaste que alguien llamado Pascow Te llevaba al cementerio de los animales? Sí Así dijo que se llamaba y... Y de pronto sus ojos se dilataron ¿Recuerdas algo más? Dijo que había sido enviado para avisar Pero que no podía intervenir Dijo que estaba, no sé Que estaba cerca de papá Porque se encontraban juntos cuando su alma se des... Des... No recuerdo Gimió Cariño Soñaste con el cementerio de animales Porque aún estás pensando siempre en Gage Y estoy segura de que a papá no le pasa nada ¿Ya estás mejor? No Susurró Ellie Mami estoy asustada ¿Tú no? Ajá Hizo Rachel Sacudiendo levemente la cabeza y sonriendo Pero lo estaba Estaba asustada Y el nombre de Pascow Le obsesionaba Estaba segura de haberlo oído meses O tal vez años atrás En relación con algo horrible Y no podía librarse de aquella zozobra Percibía algo Algo amenazador que estallaría de un momento a otro Algo terrible que era preciso rehuir Pero... ¿El qué? ¿El qué? Estoy segura de que no pasa nada Dijo a Ellie ¿Quieres que volvamos con los abuelos? Bueno Dijo Ellie apática Entró en el tocador una mujer puertorriqueña Que llevaba de la mano a un niño pequeño al que estaba regañando Los pantaloncitos bermudas estaban mojados A la altura de las ingles Y Rachel se acordó de Gates Con una angustia que casi la paralizó Aquella impresión Le hizo el efecto de una dosis de novocaína Aplacándole los nervios Vamos Dijo a la niña Llamaremos a papá desde la casa del abuelo Llevaba shorts Dijo Ellie de pronto Mirando al niño ¿Quién cariño? Paxcoe En mi sueño Llevaba shorts rojos Esto iluminó fugazmente el nombre Y Rachel Volvió a sentir aquel miedo que le hacía temblar las rodillas Pero pasó enseguida No pudieron acercarse a la cinta transportadora de los equipajes Rachel apenas alcanzaba a distinguir La copa del sombrero de su padre con la plumita Se volvió y descubrió a Dory Goldman Que les guardaba dos sillas junto a la pared Y les hacía señas con la mano Rachel Llevó a Ellie hasta allí ¿Estás mejor cariño? Preguntó Dory Un poquito Dijo Ellie Mami La niña miró a su madre Y se quedó en suspenso Rachel estaba muy erguida en la silla Con una mano delante de la boca y la cara blanca Ya lo tenía Había brotado de pronto Con un golpe sordo Pues claro Debió darse cuenta inmediatamente Pero trató De desentenderse claro Mami Rachel se volvió lentamente hacia su hija Y Ellie Oyó como le crujían los tendones de la nuca Rachel Apartó la mano de la boca ¿Te dijo el hombre del sueño cuál era su nombre de pila? Mamá ¿Estás... ¿Te dijo su nombre de pila? Dory miraba a su hija y a su nieta Como si las dos se hubieran vuelto locas Sí Pero no me acuerdo Mami Me haces daño Rachel Bajó la mirada Y vio que su mano hacía el antebrazo de Ellie Como unas tenazas ¿No sería Víctor? Ellie Aspiró bruscamente Sí Víctor Dijo que se llamaba Víctor Tú también soñaste con él Pero no es Pascow Dijo Rachel Es Pascow Eso, Pascow ¿Qué pasa Rachel? Preguntó Dory Tomó la mano libre de Rachel E hizo una mueca al notar la helada ¿Y qué tiene Aileen? No es Aileen No es Aileen Dijo Rachel Sino Luis A Luis le pasa algo malo O le va a pasar Quédate con él y mamá Tengo que llamar a casa Se levantó Y cruzó el vestíbulo en dirección a los teléfonos Mientras buscaba un cuarto de dólar en el bolso Pidió la conferencia con cobro revertido Pero nadie aceptó la llamada No contestaban ¿Volverá a llamar? Preguntó la telefonista Sí Dijo Rachel y colgó Se quedó mirando fijamente el teléfono Dijo que había sido enviado para avisar Pero que no podía intervenir Dijo que estaba cerca de papá Porque se encontraban juntos cuando su alma se des Des no me acuerdo Se descarnó Susurró Rachel Clavando las uñas en el bolso Oh Dios mío ¿Será esta la palabra? Trató de pensar con coherencia Había algo Además de su dolor natural por la Trató de pensar con coherencia Había algo Además de su dolor natural por la muerte de Gage Y de aquel precipitado viaje que era como una huida ¿Qué había? ¿Qué sabía él y del muchacho que murió el día en que Luis Empezó a trabajar en la universidad? Nada Respondía su mente inexorable Tú se lo ocultaste Como le ocultabas todo lo relacionado con la muerte Incluso la posibilidad de que se muriese el gato ¿O es que ya no te acuerdas de aquella estúpida disputa Que tuvimos en la cocina? Se lo ocultaste Porque tenías miedo como lo tienes ahora Se llamaba Pascow Víctor Pascow ¿Y cómo están ahora las cosas? ¿Es una situación desesperada? ¿Qué está pasando aquí? Las manos le temblaban de tal modo que no consiguió meter la moneda en la ranura Hasta el segundo intento Ahora llamaba a la enfermería de la universidad La Charlton aceptó la llamada un poco intrigada No, no había visto a Luis y le hubiera sorprendido verle hoy por allí Dicho esto Volvió a dar el pésame a Rachel Que le dio las gracias Y le pidió que hiciera el favor de decirle a Luis Que la llamara a casa de sus padres si lo veía Sí, él tenía el número Dijo en respuesta a la pregunta de la enfermera Pues no quería decirle Aunque la otra ya debía de saberlo Pues Rachel tenía la impresión de que a la Charlton No se le escapaba una Que la casa de sus padres estaba a medio continente de distancia Rachel colgó el teléfono Sofocada y temblorosa Debió de oír el nombre de Pasco o en cualquier sitio Eso es Tampoco se puede crear a una criatura en una jaula de cristal Como un hámster o qué sé yo Oiría la noticia por la radio O se lo dirían en la escuela Y se le quedó el nombre en la memoria Incluso esa palabra que ella desconocía Esa especie de trabalenguas desencarnado O lo que fuere Que tiene de particular No demuestra nada sino que el subconsciente Es ni más ni menos que ese papel matamoscas pegajoso Con el que la gente lo compara Recordó que un profesor de psicología Les dijo una vez en la universidad que En las debidas condiciones La memoria puede darte los nombres De todas las personas que te han presentado Todos los platos que has comido Y el tiempo que ha hecho cada día de tu vida Para ilustrar esta increíble afirmación El profesor les dijo que la mente humana Era un ordenador con un número de chips impresionante Nada de 16K 32K ni 64K Sino tal vez mil millones K Es decir un billón Y cuánta información podía almacenar cada uno De estos chips orgánicos Eso nadie lo sabía Pero eran tantos les dijo Que no era preciso borrarlos para poder volver a usarlos En realidad La mente tenía que desconectar algunos Para proteger al individuo De la demencia informática Uno podría ser incapaz de Uno podría ser incapaz de recordar Donde había puesto los calcetines Si en las dos o las tres células adyacentes de memoria Estuviera almacenada toda la enciclopedia británica Les dijo el profesor La clase rió Como era su obligación Pero esto no es una clase de psicología Viene iluminada por los tubos fluorescentes Con una pizarra llena de tranquilizadoras definiciones Y un dicharachero profesor auxiliar Que improvisa para matar los últimos 15 minutos Aquí hay algo espantoso Y tú lo sabes Lo notas No sé si tendrá algo que ver con Pasco Con Gates O con Church Pero seguro que tiene que ver con Luis ¿Qué? ¿Será? Se le ocurrió una idea Que la dejó helada Volvió a descolgar el auricular Y recuperó la moneda ¿Estaría pensando Luis en el suicidio? ¿Sería por eso por lo que las había echado de casa? Tenía él y dotes paranormales Había recibido una revelación psíquica Esta vez Hizo la llamada con cobro revertido a Yud Crandall El teléfono sonó cinco veces Seis Siete Iba a colgar cuando la voz de Yud dijo jadeante Diga Yud Yud Soy Un momento por favor señora Dijo la telefonista ¿Acepta una llamada a cobro revertido de la señora Creed? Ajá Perdón señor ¿Eso es sí o no? Yo diría que bueno Hubo una pausa Mientras la telefonista descifraba la frase Gracias Hable señora ¿Dónde estás Rachel? En Chicago Él y yo hemos venido a pasar una temporada con mis padres Luis no ha ido con ustedes Él vendrá este fin de semana Dijo Rachel Y ahora Ya requería un esfuerzo mantener firme la voz Había algo en el tono de Yud Que no le gustaba Fue idea suya lo del viaje Sí Yud Fue idea suya lo del viaje Sí Yud Pasa algo Pasa algo malo ¿verdad? Y tú sabes que es Tal vez deberías contarme el sueño de la niña Dijo Yud después de una larga pausa Me gustaría que me lo contaras Tampoco Música 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 Gracias.